Complicado el tema del ramo hotelero en el país, Quintana Roo, a diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, se mantiene bien posicionado, tomando en cuenta la dependencia de estos destinos con la llegada del turismo, comentó Juan José Fernández Carrillo, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Está muy bien manejado el tema, no estamos en los mismos índices que están estados del norte y ha sido un tema complicado. En algunos lugares donde no tienen las bondades del turismo, como son algunos lugares del norte, en el cual las empresas turísticas, los hoteles han tenido que sobrevivir, han tenido que sobrevivir porque no se tuvo nunca el apoyo federal con respecto a temas que ustedes ya saben, de temas de impuestos que se solicitaron de muchas maneras. Cuestionado sobre los costos de operación en los hoteles, afirma son elevados aunado a la poca ganancia actualmente. Es una situación muy difícil que ya la hemos pedido al Senado de la República en alguna reunión y que se está trabajando en ello, que checaran el por qué es tan alto en este país el cobro de la energía eléctrica y sobre todo en el tema peninsular. Si tomamos en cuenta que ahorita no hay afluencia de visitantes como lo habría en una situación normal, pues imagínense cuánto sería la ganancia si tienes que sobrevivir con una carga operativa de gastos y además tienes que cumplir con los pagos a los trabajadores. Ante la solicitud hecha al Senado para una posible disminución de gastos operativos, comentó buscaran acercamiento nuevamente. Pero por supuesto que no lo vamos a dejar así, vamos a buscar una segunda reunión, que quedó pendiente de hecho, pero vamos a seguir pugnando por eso, porque el tema no va a acabar cuando la pandemia acabe. Todos los gastos que han tenido que sufragar las empresas, muchos han tenido que recurrir a préstamos o comerse los ahorros que tenían las industrias. Hasta el momento no se ha registrado el cierre de cadenas hoteleras a nivel nacional, han luchado con lo que tienen a fin de generar ingresos y cumplirles a los trabajadores, expresó Fernández Carrillo.